La línea eclíptica del sol, esta línea con los pequeños meses del año escrito. Entonces la Tierra al moverse en esta forma, esto es el reflejo del sol los 365 días del año. Entonces les voy a mostrar lo que allá queríamos observar sobre el equinoccio. El equinoccio, siempre dicen las personas que el sol siempre amanece exactamente hacia el este y siempre se oculta hacia el oeste, dicen. Pero esto ocurre en marzo 21 y septiembre 21, ese momento exacto. Entonces el sol sale bien al este, aquí, entonces el horario se divide de 24 horas en 12, 12 horas durante el día. Esto es teórico, ¿verdad? Porque nosotros vemos que el sol se oculta y todavía no se oscurece totalmente. 12 horas también durante la noche. Abril, mayo, junio. ¿Por qué los días son más cortos? Porque el sol ya sale al noreste. Su reflejo es más corto durante el día, se esconde más rápido y esa noche es la más larga porque en los Estados Unidos, Europa está el verano. Julio, agosto, septiembre. Vuelve a ocurrir el equinoccio. 12 horas durante el día, 12 horas durante la noche. Octubre, noviembre, diciembre, ¿verdad? El solsticio de verano es el día con el día más largo, ¿verdad? Durante el año mucho sol porque el sol está bien arriba de nosotros y se oculta al suroeste. Podemos ver...